¿Qué pasa compadre? Ya estamos en un nuevo video de GetOnline y esta vez chicos estamos en una carrera creada por el señor Carlin Tengo miedo, tengo mucho mucho miedo porque ya saben que el señor Carlin, bueno, crea muy bien, muy chingón O sea, ese güey crea, verás que un 10 ese camarada, el problema es que las hace luego difíciles y bueno, nos quedamos aquí atrancados Pero bueno, yo espero que en esta carrera, uy, espérate que aquí, uy, 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 ¿qué hago aquí yo? ¿Qué hago aquí yo? Vale, bueno, yo espero que en esta carrera nos vaya un poquito mejor que en las últimas que hemos jugado de Carlin Y pues que ganemos esta carrera, pero bueno hermanos, vamos, uff, uff, uy, ese güey como se accidentó, madre mía Vale, vale chicos, cuidado, bien, 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 vale, perfecto, ahora nos vamos a un Wild Ride, vale Este Wild Ride ya sabrán que sorpresas yo creo que tendrá Uy, 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 el XA, eh, jamás había visto el XA tan resbaladizo como hoy, eh Porque es que, no sé, el XA es un carro que me da mucha confianza porque se aferra Pero hoy, hoy no estuvo muy aferrable, ¿qué digamos? Vale, va, vale, no puede ser, no puede ser, ¿qué pasa? Ah, pero ¿qué pasa ahí, eh? Que no puedo ¿Qué pasa ahí que no puedo, eh? ¿Qué pasa ahí que no puedo? Increíble Vale, pues va, va de nuevo Vale, 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 perfecto Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, no, 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 empieza a derrapar el coche Es que claro, o sea, son cuadrados, al final lo que está poniendo la plataforma Cuadrado tras cuadrado tras cuadrado Y según yo, pues derrapa, ¿no? Obviamente cada brinco que das Es una forma de, bueno, puedes derrapar Cada, cada brinquito que da el coche Pues es como si derraparas, ¿no? Es como si, o sea, se te puede ir el coche más bien No es como si derraparas, sino que se te puede ir el coche Pero bueno, bueno, vamos en cuarto Ah, ya, ya Y vas a ver tú lo que vas a tardar en jugar Digo, en pasarnosla, más bien Vale, hermanos, pues bueno, a ver, ahí va Vale, Ana María, no, Ana María no me... Vale, vale, menos mal que se cayó Porque yo, o sea, no sé, no sé Ana María luego se choca y yo me choco detrás de ella Siempre es como que la mala suerte Uy, vale, vale, no sé cómo llegué No sé cómo llegué, no sé cómo llegué, pero madre mía Esa señal, ahí, esa señal Es la señal toca huevos O sea, pude no haber tomado el punto por culpa de esa señal Bueno, espérate que aquí... Bueno, espérate que aquí me pasa un segundo wild ride casi Pero no Uf, esto iría bueno, eh Creo que se puede, pero no lo voy a intentar, obviamente Creo que se puede pasar de wild ride a wild ride Pero bueno, aquí lo que nos conviene es hacer esto Y ya está Vale, ahí va Uf, vale, vale, vale Perfecto, vale, aquí disminuye la velocidad Subimos Perfecto 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 Vale Dime que llegas, por favor Dime que llegas Uy, buenísima, buenísima, loco Me está gustando la carrera, eh Me está gustando de momento No hay nada complicado Bueno Lo primero sí pudo haber sido complicado Si la señal no se hubiera dado Otra vez aquí me falló Pero Sí no hay nada complicado Así como que digas tú Madre mía, qué tan complicado es esto No, no, no Vale, vale, ahí va Ahí va de nuevo Vale, perfecto Perfecto Vamos Vamos Esa es Vale, bien, bien Dime que caes, dime que caes, dime que caes Esa es Vale, perfecto Esa es Buenísima, loco Me pone que voy segundo El primero es Carlin Que es el creador Normal Ese wey sabe qué pedo Cómo medirle Pero tranquilos que le puedo ganar, eh Bueno, espérate que aquí el turbito Uf Ese turbito yo no sabía O sea, los turbitos También los puedes agarrar Cuando vas de boca abajo, eh O sea, los puedes tomar Vale, vamos Se viene, eh Se viene de las acrobacias Que le gustan a Carlin Se viene Se viene de las acrobacias Que le gusta al Carlin Memin Memin Pinguín Vale, vamos Dime que llegas Uy, llegué, llegué Pero Pero ahí como que te chocas No sé qué pedo No sé cómo pasarme esto Vale, bueno A ver Vamos empezando Tampoco es como que ya Me la quiera pasar a la primera, ¿sabes? No pasa nada Con que no te lo pase a la primera el Ruiz Vale, aquí La cagué, ¿verdad? Vale, chicos Va, 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 va De nuevo Vale New New try Vale Cuidado Esa es No te choques Ah Ahí está Vale, me aferré A lo que viene siendo la life Perfecto Vale, vale, vale Avanzamos 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 Uf Uf Esa es Casi, casi lo tenía Así es Pero bueno Un poquito más tranquilo Levantando El culito Del coche Porque si no Te choques con eso Vale, vamos Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo Paso ahora por afuera Loco Vale, pues Ni modo O sea, seguimos intentarlo Los chicos Hasta que estos Esto no es tan difícil O sea Vale, no me des que por afuera De nuevo Uf De nuevo Chicos, de nuevo Vale, pues va Va, va Esto se ve complicado Pero créanme Que he hecho Cosas más complicadas Que esto Vale, va No, verdad No te vas a aferrar No, no, no Ya va cayendo Ya va cayendo Y ya cayó Vale, mal Pues bueno, eh Se vuelve complicada La situación Se vuelve complicada La situación Y pues nada Eh Dime que llegas O sea, es que yo Lo voy a Lo voy a venir El salto O sea, el salto No estaba bien Al 100% limpio Vale, vale, vale Ese güey Es que Uf Es complicado calcular, eh Vale, vale Esta sí, esta sí, esta sí Ahí está Vale Eh Vamos Vamos Aquí para arribita Un poquito Levanta el culito Levanta No, lo hice al revés Lo hice al revés Y me espanté O sea, ahí pude Ahí lo había hecho bien Pero Al final como lo estaba Lo estaba calculando El levantar el El agachar el morro Y levantar el culito Como que se me fue el coche Uf, espérate que de nuevo Paso por atrás Es que es increíble Mi mala suerte que tengo, eh Madre mía Yo creo que mañana Me voy a hacer una limpia, ¿no? Una limpia A Veracruz, ¿no? Que es ahí donde están los brujos Vale Eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Eh Perfecto Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Aquí Hay que hacerlo bien, eh Vale, vale, vale Esta es buena No, ¿por qué? ¿Por qué choca ahí? O sea, no entiendo Chicos, pues nada Me estoy estresando un poco ¿Sabes? Me estoy estresando un poco Pero no No es complicado O sea, no entiendo El único pedo Es que hay que caer bien En la segunda plataforma Hay que caer bien Es lo que hay Yo no sé Yo no sé caer muy bien Vale, vale Vamos Vale Dime que sí Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Va, chicos Va de nuevo Va de nuevo Ya hay tres güeyes Que se lo pasaron, eh Ya hay tres güeyes Que se lo pasaron O sea, yo llegué A segundo lugar acá Y ya me rebasaron Aparte otros dos güeyes O sea, increíble Ah, ya, ya Me estoy estresando, chicos Me estoy estresando Pero me está gustando La carrera O sea, la carrera 10 de 10 O sea, ese güey sabe crear El, uff El, este ¿Cómo se llama? El Carlin Vale, Carlin ya quedó primero Ese güey es un crack Es un sustento de la vida Portento No, sustento No, portento Portento Vale No, puede ser Pero, ¿qué pasa? Porque siempre me pasa eso, bro Ya estoy harto Vale No Otra vez O sea, en serio No puedo brincar Bien ¿Qué es lo más fácil De esta acrobacia? Vale Esta sí A huevo Esta sí Vale, chicos Bien, bien, bien Ahora vamos para arriba Vale, ese güey se lo pasa Uy, el tercero se lo pasó Esta es mi oportunidad, eh Esta es mi oportunidad No, 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 no Uff Uff Chicos, no puedo creerlo, eh Ah, vale El tercero no Nadie se lo ha pasado, eh Porque me parece que voy en segundo Vale, va No Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Ay Está, está complicado Está complicado, señores Uff, uff, uff Vale, vale, vale Va el Benja Va el Benja Perfecto Voy detrás del Benja Si se lo pasa a él Me lo paso yo, eh Si se lo pasa a él Me lo paso yo Vale Ojo Vale, bien Esa es Ojo Vale, vale, vale Me lo paso Me lo paso No No Increíble Increíble Yo jamás había pensado Que tenía tanta mala suerte Pero hoy lo confirmo Hoy lo confirmo Vamos Confirmado, eh Confirmado, confirmado, confirmado Uff, como no puedo O sea, güey Era brincar un poquito más arriba Pero bueno Igualmente no sabía No sabía, o sea Ya por lo menos Si llego a esa parte Ya sé cómo Cómo llegar al tubo Uy Vale, vale, chicos No está tan difícil Te lo juro No está difícil O sea, no está difícil He hecho La última carrera De De Carlin En donde nos teníamos que pasar Un Un guardrae al otro Guardrae Vale, vale, vale Ojo Vale, esa es O sea, no estaba difícil A comparación de otras carreras de Carlin Bueno, espérate que el tercero Y el segundo Aquí van, eh O sea, el Yagolita Se lo acaba de pasar Vale, increíble con ese güey Y el Benja Crack También increíble con ese güey Vale, vale Ojo Yo creo que los puedo cansar, eh Vale, 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 vale Perfecto Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos Vale, vale Bien, 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 bien Vale, vale Ahí está el güey Ahí está un güey Ahí está el tercero Ahí está el tercero Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo Vale Vamos Vamos a bajar por acá Esa es No te mueras Por favor Vale Vamos acá Ahí está Hay que asegurar, chicos O sea, hay que asegurar Vale Uff Perfecto Vale Perfecto, perfecto No, no, perfectísimo Vale Aquí nos aventamos Esa es Vale, chicos Pues bueno Pues bueno Uff El Benja Crack A 36 segundos Y eso que lo vi cerquísima Al güey Vale, hermanos Pues bueno No sé si los puedo alcanzar Yo creo que no 18 puntos de 30 Si hay algo complicado Yo creo que sí Pero no creo, eh No creo que haya algo complicado Ya estos puntos están muy pegados Vale, hermanos Pues bueno Yo lo veo complicado Yo veo complicado Alcanzarles Pero bueno Igual se puede intentar Vale Pues bien Vamos acá en cuarto El Benja Crack A 14 segundos Lo tenemos El desgraciado Este A 47 segundos Tenemos al segundo lugar Carlin ya acabó Ese güey Ni lo contamos Ese güey Ha de estar en otro juego El güey Vale Pues el de agolita Quedó segundo Tampoco ya lo contamos Vale Me pone que voy tercero Pero no creo, eh Simplemente que estoy más cerca del punto Creo yo Que el Benja O se cayó el Benja Ojalá se haya caído, loco Vale Se cayó Se cayó Porque ya me pone que voy tercero Perfecto No me alegro No me alegro Pero bueno A ver Si puedo recortar posiciones Qué chingo, ¿no? Vale Pues bueno Vamos a quedar tercero, hermanos El Benja Crack No sé qué le pasó Creo que se quedó Sí Se ha de haber brincado bien En el Wild Ride O sea, aquí para caer En esta plataforma Y se ha de haber chocado Con el techo De esta plataforma Y pues nada Aquí acabamos de ganar Y bueno, bueno Pues nada Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Pueden regalarme un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Perros